Profe, profe, ¿sabes qué es eso de STEM? ¿Qué son esas palabras tan bonitas? ¡Hola, tini cerebrotes! ¡Qué bendición saludarlos a todos! ¡Muy buenas noches! STEM es una abreviatura, ya lo vamos a revisar. Muchas gracias a Flipik por este gráfico tan bonito que conseguimos. Estamos revisando lo mejor que hemos visto en este 2021 y STEM y las metodologías de integración. Es quizá uno de los mayores descubrimientos, aunque hace rato lo venimos trabajando, para los docentes, para las escuelas, para los centros de formación. En este momento, esta es tendencia, se trabaja muchísimo en Norteamérica y en algunas partes de Europa y está llegando a Latinoamérica y va a llegar muy bien. Si la entendemos bien, te vas a dar cuenta que tiene unos beneficios y unas condiciones interesantes. STEM es un método de trabajo que integra cuatro áreas, cuatro enfoques. Es un enfoque dirigido en cuatro pilares. Es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Por qué se llama STEM? Porque son las abreviaturas de estas palabras en inglés, ¿cierto? S de ciencia, T de tecnología, E de ingeniería y M de matemáticas. Entonces, este método tiene muchas ventajas. Primero, pensar en cómo nos está requiriendo a nosotros la industria real. Entonces, lo que dicen los desarrolladores del método, los que lo plantean, dicen, bueno, nosotros tenemos que integrar proyectos articulados en los que estemos enfrentando soluciones reales, ¿cierto? Lo decíamos el sábado pasado. Las islas ya no son independientes, las asignaturas ya no deben ser independientes. Las asignaturas se deben parar, se deben construir en un todo. Entonces, las asignaturas ya no van a ser la formación de nuestros estudiantes. Por lo general, serán los proyectos, los casos, los problemas y revisaremos desde ahí cómo una asignatura puede trabajar. Entonces, miremos la ciencia. Miremos un proyecto que se relaciona a la ciencia y miremos cómo lo aporto desde la tecnología, cómo lo aporto desde la ingeniería y cómo lo proyecto con matemática. Matemática es casi que la base, maestro Cortino, un saludo gigante, que la base de todo este esfuerzo, porque la matemática articula el núcleo básico de conocimiento, de pensamiento estructurado, como lo son los números inclusive, igual que en ingeniería. Entonces, es elegir un proyecto formativo articulado en el que yo elijo cuatro pilares y empiezo a trabajar. Se debería hacer desde la concentración del centro educativo, se debería hacer desde la base en la que yo diga este es un colegio con metodología STEM y voy a generar mínimamente un proyecto anual o semestral con estos elementos dentro de mis cursos. Pero tú como profe, si tu colegio no es así, si tu universidad no es así, como lo estamos implementando nosotros y en el 2022 lo vamos a hacer y nos vamos a alargar, inclusive haremos cursos completos de estos, vamos a llevarlo, vamos a decirle a nuestros estudiantes qué proyecto nos articula con ciencia, qué proyecto nos articula con tecnología, qué proyecto nos articula con ingeniería y con matemáticas y ojalá sea uno solo. Mañana hablaremos de AM, STEM, incrementamos una que es el arte, pero por lo pronto hablemos de STEM. Entonces, es un método de integración de contenidos que nos tiene encima muchos beneficios, el primero y el mejor son métodos del hacer, profe. Ya el aprendizaje memorístico va quedando atrás, entonces tenemos nuevas tendencias educativas, aprendizaje activo, aprendizaje significativo, que no son tan nuevas, pero para nosotros están llegando hasta ahora y estos métodos y metodologías lo hacen posible. Entonces, hacemos más. Está enfocado en la vida laboral, de aquí nosotros sacamos a nuestros estudiantes sin necesidad de estarlos, llevando a que hagan parte integral del sistema, bien preparados para que ellos elijan o emprenden o trabajan, pero bien adaptados, saben que los problemas que están realizando son reales. Siempre se trabaja en equipo y esto ayuda con el autoestima. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo en equipo, yo me doy cuenta que hay compañeros que serán muy buenos en ingeniería, otros serán muy buenos en ciencias y es muy probable que alguien tenga demasiada competencia tecnológica. Entonces, yo necesito integrar, así como integré en algún momento lo que eran islas sueltas, que se llaman asignaturas, personas que no van a comportarse como islas sueltas, van a ser parte de un proyecto. Y la que yo considero que es mejor, pensamiento estructurado. Creo que esto, y le vamos a hacer varios videos a esto, es la mejor forma de solucionar problemas. Y es en lo que realmente los latinos nos diferenciamos del resto. Somos muy brillantes, pero nos falta un poquito de pensamiento estructurado. Para empezar yo, cómo soluciono algunas cosas desde una generación de bloques para llegar a la solución final, pero dando objetivos significativos sin necesidad de que sea el último. Entonces, a veces dejamos de hacer las cosas porque vemos el problema muy grande. No, cuando nosotros pensamos estructuradamente, la solución de los problemas se puede ir mitigando. Entonces, esta es una de las formas que se ha descubierto y que está totalmente en boga y que te invito a que ahorita en el 2022 la apliquen. Y es cómo empezamos a integrar áreas, cómo empezamos a integrar lo que nosotros llamamos asignaturas o materias y cómo empezamos a hacer proyectos en los que sean integradores, en los que nosotros integremos. Aquí hay tres, aquí hay cuatro. Vamos a irlo haciendo con otros. Como te decía, vamos a hablar de STEAM también para la integración de artes, pero vamos a pensar eso. Entonces, gamificación en el aula, investigación, proyección social, problemas reales en los que tú le digas a tus estudiantes vamos a solucionar un problema real a partir de cuatro principios y no necesariamente se tienen que desvincular las otras asignaturas. Puede ser que estas sean las cuatro pilares, pero necesariamente van a necesitar comunicación, necesariamente van a necesitar ética, necesariamente van a necesitar proyección, lenguajes y muchas otras cosas. Eso es STEAM, es una de las mejores asignaturas que hemos visto en lo que llevamos de este 2021 que está llegando a su fin y estamos muy felices por eso y en el 2022 la profundizaremos. Coge, la guarda, la apunta, la piensa en esas cuatro. Si eres alguno de los maestros de esta ciencia maravilloso, si no, ayuda a proponer un proyecto en el que desde cualquier asignatura, integrándose con otras, empecemos a dejar de ver las asignaturas como islas sueltas. Tenemos que ver un todo porque en tu vida y en la mía a nosotros nos lo piden como un todo. Yo soy Luis Fernando Botero, esto es Cerebro, te espero y aspiro que les guste lo que estamos haciendo y que se suscriba porque vamos a hablar de STEM y de muchísimas cosas más que beneficien la educación de América Latina. Hasta mañana, bendiciones, que pasen un buen día. Gracias. Gracias. Gracias.